No necesitamos pruebas anticuadas examinar los ojos. No necesitamos las máquinas a partir del siglo pasado examinar los ojos. No necesitamos las máquinas sin la automatización examinar los ojos. No necesitamos el equipo anticuado con los programas enarquícados de la computadora examinar los ojos. Somos muy felices de introducir la única prueba de la visión que la NASA utiliza para el transporte al espacio. La Administración para la Seguridad de Tráfico de la Autopista Nacional, NITSA, también recomienda esta prueba para examinar los ojos para que las licencias conduzcan los coches. La Prueba para la Agudeza Visual Dinámica Esta prueba es una de las pruebas más importantes para medir el funcionamiento de tareas en el mundo real. La Prueba para la Agudeza Visual Dinámica de Specialty Automated es estandardizado de uso fácil, rápido, objetivo, inesperado de patente y científico probado. La Prueba para la Prueba para la Agudeza Visual Dinámica de Specialty Automated es en software, un programa de computadora y en pruebas del internet y en muchos idiomas. La Prueba para la Prueba para la Agudeza Visual Dinámica de Specialty Automated están solamente disponibles en Specialty Automated, solamente en Specialty Automated, solamente en Specialty Automated.